No, sí, mira, ya agarró esta, por supuesto. Qué rico. Oiga, pues ahora sí que les platico lo que sucedió allá en León, Guanajuato y resulta que una mujer se salvó por un pelito de rana calva porque resulta que se juntaron tres situaciones horribles. La primera situación, que ella no se fijó a la hora de que iba a cruzar una avenida que era de doble sentido. Después, una pipa que estaba estorbando y el camión que pasó de alta velocidad. Estas tres incidencias hicieron que casi... Mira, la alcanzó a rozar, pero no le pasó nada. Solamente la alcanzó con el aire a tumbar. Lo que sí es que yo les pregunto, ¿quién tuvo la culpa? El camión que va a exceso de velocidad, que ella, que no se fija, o la pipa que estaba estorbando la visibilidad. La pipa está estorbando, para empezar. Está en contra también la pipa, ¿no? Pues sí, pero como quiera, yo creo que todos tienen que estar en su... Exactamente. Todos deben de hacer las cosas bien. El chofer manejar bien, la pipa no estar ahí, y ella fijarse. Y esto fue la nota del día. Muchas gracias por la nota del día.